hola muy buenas estamos aquí otra vez con el dark side detective 2 cuarto caso tiene que ver con un apagón en la ciudad un apagón en twin legs no sé exactamente qué porque ahí está el apagón pero vamos a verlo cuarto caso despido feriante vamos a ver sumario del caso los apagones que se están produciendo por toda la ciudad nos han traído a la feria de pins de donde parece provenir los picos de tensión o sea que ha aparecido una feria en la ciudad y es como está absorbiendo toda la electricidad de la ciudad y por eso hay picos de tensión vamos a iniciar investigación vamos allá vale vale ya estamos aquí ahora hay que ver si este es el sitio del que provienen los picos de tensión que están provocando apagones por toda la ciudad va a ser que si no parece que se acaba el rastro será mejor que comprobemos el siguiente lugar de la lista acaso no has que crees que ha pasado hace un instante vamos es que tú lee no se entera de nada que ha pasado algo cuando he parpadeado como que has parpadeado si no tenemos ojos jaja eso ha sido muy bueno vale si no estaba prestando atención completamente al cien por cien en mi defensa diré que eso es más más lo suyo vale está claro el pensar y prestar atención es más de del detective que el de las que que de la gente vale que tenemos en esta pantalla señal carnaval tenemos el coche patrulla carteles este es pins que será el dueño del carnaval y una familia he dicho alguna vez que no me gustan los payasos tengo la impresión de que este caso le va a resultar muy desagradable unos cables de arranque podrían resultar útiles en un misterio basado en la electricidad vale tenemos el primer objeto cables de arranque a ver la familia inspector fresca me alegro de verse por aquí ha traído a la familia a la feria vale pues entonces este es un inspector un compañero de de mac queen sí pero no nos gusta demasiado de aspecto es agradable pero la pequeña shelly está se está fatigando de estar aquí podemos entrar ya ya está otra vez deja la puñetera manecilla tú sigue así shelly sigue así y te juro por dios que saco el tazer que exagerado porque es así es culpa nuestra hicimos algo malo en una vida anterior vas a estar bien niña si lo que pasa es que tienen trabajo muy estresante se cansarán dentro de nada y luego iremos a montar al carrusel de bolas a ver lo que dice vince inspector agente qué probable francés francesa no entiendo eso qué ah espérate que este ya recuerdo a este tío este es el que habla raro este ya ha salido salió en el primer juego y salió en el primer caso también este cambia las palabras vale qué probable es probable desagradable francesca es sorpresa cae es trae y frenesí es por aquí vale dice qué pro qué agradable sorpresa qué le trae por aquí veo que sigue lo de la jerga rimada es mi pan de cada día pan de cada día si no tenía buena rima vale venimos por los picos de tensión están provocando apagones por toda la ciudad ah han venido por los abanicos de salón picos de tensión qué anfibio qué alivio vale pensé que venían por lo de las desapariciones ha dicho desapariciones no he dicho discurridos pero quería decir desapariciones me niego a declarar dully deberíamos investigar está visto que nunca nos pueden poner las cosas fáciles 22 esto no se lo voy a traducir vale pues no me la traduzca a ver qué dice los carteles venga a ver el mayor elenco de rarezas y curiosidades jamás vista sólo en la feria de frivolidades de doña calamidades la mujer afeitada la mujer afeitada se preguntará qué hace aquí no debería tener barba exacto eso es lo raro venga a asombrarse cuando vea su suave y lampilla mandíbula vean a mickey el chico mono descendiente de chimpancés observen cómo emplea herramienta y se comunica con otros de su especie y teman al señor completo mitad hombre y mitad del mismo hombre les asombrará con su completud jesús inspector va a tener que investigar este sitio debido a sucesos extraños menudo carnaval vamos a ver la feria qué está pasando aquí el elefante se ha roto y ya está va a intentar pronunciar esa frase como si fuera de lo más normal del mundo aquí es de lo más normal del mundo no tenemos mecánico de animales animales no sacáis del circo por favor por favor tenemos una caja de distribución que será lo que se ha roto antes de esta caja sale un cálido resplandor desde el último pico de tensión no sé yo si quiero tocarlo exacto ha salido de aquí y no me extrañaría nada que hubieran que el problema hubiera sido el elefante que lo hubieran conectado al elefante o algo así parece que ha sufrido una sobrecarga por uno de los picos de tensión exacto seguramente lo tenían conectado y la sobrecarga ha roto el elefante si quiero quitarlo de en medio debemos encontrar la forma de sustituir el cableado quemado y luego volver a arrancar el motor vale eso está claro tenemos los cables de arranque que podemos usar con el elefante primero tengo que encontrar otra fuente de energía vale vale para poder llegar a la derecha si queremos poder pasar donde está el elefante primero tenemos que arreglarlo bien con los cables y una fuente de energía que no es la caja de distribución supongo a ver no creo que sea buena idea conectar el elefante al suministro eléctrico municipal pues vale tenemos que ir por la parte izquierda a ver pato gigante imagínese el tamaño del huevo del que nació ese monstruo si es verdaderamente impresionante con mucha parafernalia que dice de parafernalia si es un pato vale fila de patos patitos vale que más la niña pescadora y feriante coge el de los colores raros parece sabroso parece enfadado pero no es un pato de verdad supongo no me puedo creer que me hayas arrastrado hasta aquí para pescar patos me voy a manchar el conjunto quieres probar ahora mismo no tengo que arreglar un elefante lamer un elefante muy bien recomiendo usar salsa de manzana lo digo por experiencia como acaba uno trabajando en una feria del mismo modo que acaba trabajando en cualquier sitio renuncia a tus sueños y echa un currículum eso ha sido más real de lo que me esperaba bienvenido al mundo real pues nada yo creo que aquí aquí no hay nada más vale este este también estaba en el primer caso delante de los juzgados era o delante no delante de de la casa de subasta me parece que estaba es este el mismo puesto que usaba cuando vendía ponche de huevo eso depende de si es de sanidad porque si es así esas manchas resecas de huevo y crema son parte del proceso de preparación de perritos calientes perritos calientes compren perritos calientes hola norma se ha acabado la temporada de ponche de huevo que va amigo alguien se llevó toda mi leche nadie quería beber huevo solo así que me echaron intenté explicarles de que un proveedor de alimentos es para siempre y no solo para navidad pero no me hicieron caso siento mucho oír eso no pasa nada por suerte llegó esta feria a la ciudad como dice mi madre cuando una puerta se cierra un circo se abre un perrito caliente ¿de qué sabor lo quieres? ¿qué tienes? ¿vegano? ¿eso es un sabor? probablemente ¿quiere alguna salsa? no mejor porque a mamá no le quedaban y solo tengo botellas vacías dentro de poco las rellenaré en la cafetería de aquí cerca una vez compré ahí un refresco y puedo rellenar gratis a voluntad creo que eso no es tome su perrito amigo vale tengo un perrito caliente esto es solo un panecillo bueno es que aquí todo es vegano ¿verdad? fui a vaciarle el frigorífico el frigo a mi madre pero solo tenía carne el caso es que pensé ¿quién se va a dar cuenta? usted es inspector y ni se ha enterado ¿qué? pero si se lo he dicho amigo no se altere hay que ver como es este tipo a mí me lo va a decir vale tenemos un pan de bueno un perrito caliente no tenemos un pan de perrito caliente nada más niño se esfera pulpo un robot unas latas osito rosa dinosaurio un oso marrón un hombre de aspecto aburrido y el feriante niño esfera ah bueno tenemos el calamar también bueno tenemos todo calamar me parece calamitoso que vendan esa porquería lo han preparado mis hijos eso no hace que sea menos porquería pero sí que no podemos decir que es una porquería las leyes sobre el trabajo infantil han cambiado mucho en el último siglo ¿por qué sonríe ese tipo? ¿qué sabe que yo no sé? ¿eso es un mapache morado? pues es que lo lavé con el pulpo por error vale y se tiñó ¿por qué lo lavo? se supone que es nuevo sí pero se metió en la basura ¿lo pilla? mapache basura lo encontré en una papelera al final ha confesado vale el pulpo el pulpo es el que metió el panda junto con el pulpo este pulpo ¿de verdad quiere eso como animal de compañía? vale otro mal chiste ese de ahí es un ara arazarí verde de juguete lo siento me siento confundido que malo por dios los chistes que malos son que bajo ha caído exacto es que son muy malos los chistes ¿funciona esta cosa? vaya que sí funciona tiene todos los pitidos y silbidos que uno puede querer en una máquina de matar automatizada ¿una qué? un robo normal y para nada amenazador ¿y si uso los circuitos de esta cosa para recablear al elefante? vale a lo mejor tengo que ganarlo tengo que ganar el robot otra vez este tipo Dudley ¿llevas encima algo de agua bendita? no me seas raca no Dudley no he traído tanta como para compartir ¿recuerdas lo que vimos en el hogar de jubilados? el poder de la amistad el demonio si quería agua bendita haber traído la suya te tengo calado oso las miradas maldita sea Dudley dinosaurio la verdad es que no sabemos a ciencia abierta que aspecto tenían los dinosaurios aunque este tan simpático y morado se hizo muy famoso por su programa en televisión y es hasta plausible según los hallargos arqueológicos sería posible cualquier tipo de variación su especie podría ser más recordeta con ploas con plumas podrían haber sido dragones y que hubiera usado magia dracónica para hacerlos olvidar ¿qué? pero si ha dicho que sería posible cualquier tipo de variación y tenemos el oso marrón ¿qué ganas de acurrucarme con esta monada? a ver a ver la papelera esta temporada no me vas a volver a poner a rebuscar en todas las papeleras ¿verdad? pues sí si funcionó en el juego anterior porque en este no parece muy alicaído parece estar en para estar en la feria bueno verá lo mío son los concursos participo en concursos en un montón por pura probabilidad si participas en muchos tienes que acabar ganando bueno tengo un sello con mis datos para tardar menos en apuntarme ¿sabes? y un marcador automático y muchos apartados de correos me conozco todos los trucos toditos siempre estoy ganando cosas como cajas de bálsamos labial quiere uno o carritos de bebé pijo o entradas para sesiones de espiritismo ¿en serio? y bueno he ganado 97 entradas para este sitio ala y debo decir que después de 3 semanas ha dejado de ser divertido hasta me han amonestado en el trabajo por faltar ¿por qué no viene con amigos? o las regala o simplemente no las usa todas pero hombre eso sería como romper el código si ganas algo tienes que usar si no es como robarle a otra persona ¿por qué se cree que he venido aquí en un carrito de bebé? vale hacer que se gane en un regalo para hacer para su ser querido felicidad garantizada vale si voy a probar lo mismo tiene algo útil ahí marchando una pelota si logra derribar mis latas podrá elegir las premios vale bola de lanzamiento y lo que quiero es el robot pero algo me dice que no va a ser tan fácil a lo mejor este que se supone que se las sabe todas de todos los concursos me da algún consejo para poder derribar las latas pero primero voy a lanzar a ver vamos a probar vale vamos y es que vamos a lanzar los dos esto no tal vez lo haré yo y ya es el lanzamiento dado en el blanco totalmente que tramposo vale a ver si este me dice algo parece muy alicaído vale voy a darle la pelota esto es lo mismo voy a darle la pelota a ver si él sabe algún truco o algo bueno eso no ha sido nada divertido pues no voy a volver a lanzar a lo mejor se lo tengo que lanzar más fuerte tampoco no sirve de nada no soy lo bastante fuerte y si se lo doy a Dudley quieres probar claro me gustan lanzar cosas ala él si lo ha podido hacer vaya ha ganado en mi estereotípicamente amañado juego de tirar las latas supongo que ha ganado un premio que quiere el osito de peluche más grande que tenga no necesitamos el robot podría ayudarnos a lograr que el elefante vuelva a funcionar estúpido robot que no sirve para mimitos hemos acabado puedo seguir dirigiendo mi juego de feria eso parece gracias y disculpe vale tengo el robot de juguete puedo juntar los cables con el robot no eso no es así voy a ya que puedo seguir por la izquierda voy a seguir antes de volver al elefante a ver lo que hay por aquí carpa que cree que está pasando ahí vamos a averiguarlo no, no voy a entrar todavía vale esta es la última pantalla de la izquierda me encanta el zoo de mascotas espero que haya tigres y arañas y de todo ¿quieres acariciar esas cosas? no, ni hablar un momento ¿eso es lo que se hace en un zoo de mascotas? coche de payasos podría encender el elefante con esto si logro encontrar las llaves ajá vale vale, vale, vale entonces tenemos que llevar el coche de payasos hasta el elefante y usar el robot y los cables de arranque para el robot para arreglar y los cables de arranque para darle energía ¿y este por qué está dentro de la jaula? mercabot 5000 atención no alimentar a los criminales ¡ay! y este tío estaba en la cárcel es verdad este es el que metimos en la cárcel en el juego anterior ¿qué está haciendo aquí? pensaba que trabajaba en el centro comercial mercabot ¡ah! y el robot es el que estaba en el centro comercial también en el juego anterior mercabot quería seguir sus sueños de ser artista primera parada universidad payaso segunda parada Hollywood y después mercabot conquistará el mundo todo se inclinará ante mercabot otra vez entre dejas a Tam a Tam lo arrastraron por intentar robarle un caramelo a un niño no es tan fácil como le aseguraron a Tam ay no puede ni robarle un caramelo a un niño Tam siente que le hayan mentido siento mucho oír eso Tam ¿me prestas tu cuchillo? se lo devolverá a Tam esta vez la última vez que se lo llevó se llevó su cuchillo no se lo devolvió es verdad por supuesto vale vale tengo el cuchillo bueno a lo mejor no lo recuperas al fin y al cabo estás en la cárcel de payasos Tam siente que le han mentido el doble si uso el cuchillo con el robot ¿qué le está haciendo a Toblotobot? circuitos vale metal cerrado y circuitos vale el robot ya no nos hace falta para nada jirafa habría preferido que se hubiera cargado a ese y hubiera dejado vivir al pobre inocente Tobot tengo que dejar de hacer el payaso y seguir con la investigación vale otro otro chiste fácil pues la jirafa no parece que sirva para nada voy a tener que entrar en la carpa tribunal de payasos la recta y honorable jueza Dunley ¿y cómo se declara el acusado? vale la jueza esta es familia de de la gente Perry Payson que horror en voz alta y a menudo señal tenemos globos juez payaso banco el payaso acusado y el abogado del payaso vamos a hablar con la jueza se abre la sesión y así será hasta que le lance el libro a este tipo pues tíralo ya basta de hacer el payaso lo he perdido ¿dónde? fue visto por un tabebé tan pancho en el gancho del rancho hasta que un pato chancho se llevó el libro y ahora no sabemos dónde está yo me encuentro en pleno zafarrancho ah espero que haya entendido tanto desmancho ¿cómo llegamos estos globos después de que se nos acabara el helio? no es relevo usamos los aires que se da el acusado Dios que chistes más malos por Dios ¿cómo puede ser esto un juicio justo con un juez tan ten tan ten tan ten tan tendencioso un juicio justo esto es un tribunal de payasos no una tierra mágica de fantasía ¿por qué está esto embardonado de pintura facial? el bocetista del tribunal se quedó sin papel y luego nos quedamos sin él ¿quiere el puesto? no vale voy a hablar con el payaso ¿de qué se le acusa? eh a mi cliente se le acusa de hacer el payaso en hora de trabajo hostias no dejan de hacer chistes malos sobre payaso eh pero si es payaso esto es lo que los payasos nos tomamos muy en serio todo lo relacionado con hacer el payaso los payasos no deberían estar haciendo el payaso ni en el trabajo ni fuera de él ni tan siquiera encima o debajo del trabajo nada de hacer el payaso estando cerca del trabajo ni de trabajar estando cerca de payaso es un asunto tan serio que como ve no hay redobles risas enlatadas ni ningún otro efecto sonido sonoro cómico los payasos no se toman a risa la comedia abogado payaso vamos a hablar con él ¿es oído el coche que hay fuera? sí pero ahora mismo no puedo hablar estoy ocupado defendiendo a este payaso cada vez son peores ah los llaves las tiene en la mano eh me está intentando quitar el puesto en el coro ¿qué? porque las llaves que está intentando robar son mías las manos quietas a ver ¿cómo le puedo robar las llaves? ¿qué crees que es esto? un circo así ¿y si explotó los globos? tengo que dejar de hacer el payaso y seguir con la investigación ¿y si le doy el perrito al abogado? a ver nada nada vale ¿cómo puedo conseguir las llaves? si voy a hablar a ver si le doy el metal cerrado a Tam tampoco Tam no tiene más que decirle vale se ha enfadado lógicamente vale todo esto es lo de antes la jirafa tiene que servir para algo a ver vamos a ir para atrás otra vez va por ahí con las estrellas de Tobos en los bolsillos como si fuera lo más normal del mundo todavía está en caliente yo que exagerado es un desarmado a ver el perrito caliente ¿para qué lo podemos usar? ah mira esto es nuevo ¿dónde se ha metido esta señora y por qué está toda su ropa en el suelo? debe haber desaparecido como el resto de las personas que mencionó Vince ¿con cuánta frecuencia sucede? desaparece cada vez que se produce un pico de tensión desaparece otro visitante ajá o sea los picos de tensión están relacionados con la desapresión de la gente Vince quería que cerrasemos pero eso no nos ayuda a pagar las facturas ¿sabe? vale ¿me puedo llevar el gancho? tenía esto en la mano cuando desapareció supongo que ahora es una prueba vale yo tengo el gancho con el gancho ¿puedo robarle las las llaves al payaso? ella desaparece pero su ropa no a ver no no se puede vale ¿para qué puedo usar el gancho? gancho con cebo ala gancho con cebo ¿para quién? dice me está intentando quitar el puesto en el coro vale no se me ocurre ahora mismo no se me ocurre que puedo hacer pero voy a volver hacia atrás a mis perritos no les gusta quedarse fuera cuando llueve no creo no creo que sirva de nada tanto aletear por ahí le habrá dado hambre ¿qué? ¿qué es eso que tienes ahí? ah mira pues sí servía para esto ¿qué es eso que tienes ahí? ¿cuál? ha recibido el objeto libro del juez ah inducción inducción voy a llamar a mi abogado vale le doy al juez el libro de leyes gracias señor y ahora vamos a poner fin a esta farsa por el roer que me amarga esta peluca le declaro culpable toma aplauso declaro este caso cerrado se levanta la sesión ¿y ahora qué? he dicho que se cierra la sesión ¿acaso no ve que necesito un sueñecito reparador? ¿por qué se cree que estoy tan pálido? ah ¿no me las puedo llevar de todas formas? bueno ¿por qué no? ¿en serio? claro soy un payaso puedo ser errático pues ya está simplemente con hacer que el caso se cierre me da la llave porque sí pues ya está ahora usamos la llave con el coche vale vamos a conducir esto hasta el elefante un momento todo el mundo fuera a ver vale ya pude llevarse el coche todo esto estaba dentro gracias vale ya tengo el coche al lado si uso vale primero primero voy a usar los circuitos con el elefante arrancamos estos cables viejos y los situemos por esta nueva placa de circuitos de una máquina mucho más pequeña no deja de sorprenderme lo fácil que es recablear cosas en este mundo yo no lo mencionaría podría cafarlo y que tengamos que esperar varios días a que aparezca un electricista de verdad vale listo y unir los cables de arranque con el coche pongo esto aquí y esto allá voilà tenemos una fuente de energía no hace falta ponerse la ponerse gabacho para decir eso listo y ahora que vale vamos a arrancar el coche y a mover ese elefante un momento que es ese olor se está sobrecargando eso es bueno seguro que está bien que todo el mundo se aparte a ella a tomar por saco vale esto no lo ha solucionado no lo ha solucionado en absoluto vale pero por lo menos bueno podemos hablar con él la verdad es que esto no mola pero ya podemos ir a las atracciones ala ese elefante en estampida ha intentado a asparrearse con esos caballos que alucinante vaya menudo desastre esto no ayuda con la limpia ahora a ver ha desaparecido este que demonios canto el payaso soy yo canto este tipo ha desaparecido creo que podremos haber descubierto quien anda atrás las desapariciones que pasa con lo de ser inocente hasta que se demuestre lo contrario parece que ha olvidado su juramento hipocrático culebrilla vale tenemos el elefante una cabeza de caballo postes rotos la atracción culebrilla el globo y la ropa del que acaba de desaparecer vamos a ver los postes alguna alguna de las varas de los caballos quedaron encajadas en el suelo durante el accidente y no te los vas a llevar el elefante estrellado la gente dice mucho eso del elefante y la cacharrería pero decir verdad yo nunca he estado en una cacharrería ¿qué tipo de tienda se supone que es? supongo que podría decir no me da ninguna confianza que supuestamente venda cacharros y aparte de eso ¿por qué dicen lo de la cacharrería? ¿qué va buscando ahí el elefante? nunca lo he entendido vale la cabeza del caballo duble 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 no es un caballo de verdad ya lo sabía tenemos la cabeza del caballo roto y el metal cerrado que parece una especie de cuchilla o algo así vamos a hablar con este canto el payaso no sé por qué lo llaman culebrilla ¿querí peñar al mundo de canto? no voy a meterme en un antro infestado de payaso seguro que ni siquiera nos paga los gastos del traslado por suerte no ha habido que lamentar daños ¿qué? pero mira que carnes no ha habido que lamentar daños a ver el globo dice enhorabuena por no haberte absorbido hacia una dimensión alternativa espero que no haya tirado del tique que no hayan tirado del tique un globo vale la ropa ese tipo ha desaparecido en nuestra cara no hay duda este payaso es nuestro pero vamos no dice nada y no parece que haya nada por aquí puedo seguirse no podemos irnos mientras han disuelto este demente que secuestra a la gente vale es que le podemos hacer le podemos dar el creo que no debería acercarme demasiado a ese payaso ¿tendré que volver? no algo hay que hacer aquí sé libre amigo alrededor globo explotado bien tenemos globo explotado ¿para qué? está hueco pero aún tiene algo de peso está hueco porque el alma se ha ido y dale que no es un caballo de verdad si se lo doy al doble ¿qué hace? tampoco no debería ser complicado si es una sola pantalla no me puedo mover de aquí no me puedo mover no me puedo mover A ver, los postres Voy a poner esto en el postre Supongo que podría empanar esta cabeza de caballo Y plantarla aquí como advertencia para mis enemigos Pero no, mejor no Vale, pues no lo va a hacer ¿Y el globo? El globo encasa justo, pero queda apretado Ah, en tirachinas Vale, ahora si uso la cabeza como tirachinas Dudley, agarra esto mientras yo apunto la cabeza del caballo Por última vez, no, un caballo de verdad Vale, o sea, ya me he acordado Ah, mi preciosa cara cubierta de maquillaje Estáis conscientes Supongo que por eso dicen que a caballo regalado no le mires el tentado Vamos a encerrarlo en la jaula de los animales antes que despierte Vale, este está encerrado Pero no creo que sea el culpable de las desapariciones Solo estaba allí A Tam no le gusta compartir Igual que ese bebé egoísta En fin, si Tam tiene un nuevo compañero de celda Puede aprovechar para ver que tiene los bolsillos Vaya, vaya Tam ha conseguido confiscar La ley no se casa con nadie A ver, ¿qué tenemos aquí? Vale, tenemos un... Instrucciones... Parecen unos planos o algo así Ya veo, así que buscamos a alguien con las mismas dimensiones que nosotros Sí, aquí somos todos planos Pero no me refería a eso Quiero decir que es como un diagrama ¿Pero de qué? ¿Podría ser un teletransportador? Sí, supongo que eso tiene sentido Pero será mejor no sacar conclusiones apresuradas Un buen trabajo policial nos permitiría llegar a donde debemos ir Vale, pero pone teletransportador aquí mismo Lo tiene al revés Mira, esta vez el agente Dudley ha sido más listo que McQueen Muy bien, vamos a ver Dice Combinar una gran descarga de energía con algo que se mueva a 88 metros por hora para teletransportarlo Eso explica los picos de energía Creo que podríamos tener que recrear esto para llegar a donde en... Para llegar a encontrar a esas personas No deje a Tama aquí con este tarado No tiene conversación Merkabot Hablará contigo ¿En serio? No Yo qué cabrón el robot A Merkabot no se le da el lujo de hacer el payaso Hasta le han vacilado Le han vacilado pero bien Vale, tenemos las instrucciones de la máquina Parece que Canto emplea grandes descargas de energía con cosas que se mueven Con velocidad para teletransportar a la gente Me pregunto si podemos recrear esto para encontrar a los desaparecidos Ah, pues entonces sí que era Canto el culpable Vale, necesitamos Descarga de energía y algo que se mueva rápido Bueno, ¿y estos? ¿Quiénes son? Yo soy el Senor Techa Y estos son Mirai, Sepira, Los Muchos Ojos, Don Tierra, En Los Soles y Mucha Marcha Hola, buenas Sí, encantado de conocerlo Phil No le toques la bocina al señor, por Dios ¿Qué estaban haciendo ahí dentro? Pensaba que era el coche del abogado Lo es, pero también es nuestro despacho Somos abogados payosos ¿El coche es su despacho? Y nuestro hogar No sé por qué he dicho eso con tanto entusiasmo No es precisamente como para estar orgulloso, ¿verdad? Estamos teniendo dificultades para conseguir clientes Desde que el ayuntamiento rescindió nuestro contrato Por algún motivo, la gente no quiere contratar el buffet de Payson Techa Mucha Tierra Ay, qué malo, por Dios En los ojos Y se pira Para que los represente ante un trinuna Espere, no, ya lo oigo Ay, Dios Vale A ver ¿Qué podemos utilizar? El inspector Raksa ¿Qué te trae por aquí? ¿Y quién es tu amigo? Ay, qué maldicuada Este es Bazan, mi novio Ala Se ha liado con un fantasma Encantado de conocerlo No es por juzgar a nadie Pero es un fantasma Sí, la verdad Es que es una historia muy curiosa Nos conocimos por mi trabajo de inspectora del oculto Me llamaron para exorcizar una casa que estaba encantando Que estaba encantando él Y en vez de eso, exorcizó mi corazón Vale A ver, el coche de payasos Al menos el coche parece estar No, ya no Da igual Podemos usar el coche patrulla Deja de llevarse cosas del coche Todavía no hemos comprado una porra nueva Para sustituir a la de la temporada anterior Entonces es coche de la de Raxa Supongo, más o menos Trabajamos en el mismo campo Ah, entonces es un competidor Bueno, pues no vaya a exorcizarme a mí ¿Me oye? Lo digo en serio No lo haga Oiga, inspector Veo muertos En plan romántico Supongo que es así Bueno A ver ¿Qué podemos usar? La jirafa, quizás A ver este No me pasé un fin de semana Escuchando a escondidas En la facultad de veterinaria para esto Creo que voy a demitir Para ir en pos de mi sueño De ser mecánico Vale, esta es la parte nueva Tío vivo A ver, ¿de dónde he venido entonces? ¿He venido de aquí? Sí, he venido de aquí, vale Entonces, izquierda y derecha Es lo que hay aquí Puesto de algodón de azúcar Vaya, menuda selección Engaños recubiertos de chocolate Sorpresa de clavo oxidado Regaliz emocional ¿Podemos comprar algo? Cadena de luces suelta Eso no está a la venta Es un experimento fallido Una tira de luces de regaliz No funciona Y encima sabe fatal No la quieren ni regalada Bueno Si lo regalas Me puedo llevar un poco Un poco Lléveselo todo Vale Ya tenemos algo Cable de regaliz Robo oso Un oso robótico Eso es algo que no se ven todos los días Bueno Es algo bastante común Si vas a los bares apropiados Cañón de camisetas Un camión de camisetas Es Cayonástico No lo pillas Es una combinación de cañón Y fantástico Quería combinar ambos términos Porque me parece un concepto genial También podría haberlos combinado Al revés y decir Fantasión Pero es que eso queda fatal Bueno, vale El caso es criticar Es lo que Vale Tengo el cañón de camisetas A saber lo que necesitamos lanzar El robot nada El vendedor Saludos Me llamo Confite Y me dedico a los confites Confite Me lo he puesto Por el nombre Que se transmite De mi familia Confites Dificulta las cosas A la hora de encontrar trabajo Si no Relacionados con los dulces Que gracioso Tengo un doctorado En bioquímica Que no he aprovechado Lo más mínimo Es una disciplina menos divertida ¿Nos da unos dulces? Claro que sí ¿Qué quiere? Tal vez unos osesnos gomosos O unos caramelos encurtidos ¿Qué le parece una medicina azucarada? Póngame un surtido Supongo Marchando un surtido Dulces variados A ver ¿Se pueden combinar Con el cañón En los dulces? No A ver La segunda frase Ya veo Confites Dice que es un nombre Que se transmite De su familia Mi padre se llamaba Confites Y su esposa también Mi bisabuelo Confites Era famoso Por su dulcísimo carácter Mientras que mi Eterabuelo Confites Era un perro Un tipo encantador El pobre murió Mientras perseguía un coche Sí Hasta tengo Catorce primos Llevados Confites Abrir regalos de navidad Es tan emocionante Como confuso Espera La primera frase Sí Ah Que sale solo Sobre las desapariciones Sé que no me compran dulces Vale Ahora Pues podemos ir O a la noria O a la casa Fantasma Que es lo último Que hay Y en la noria También hay más cosas Por aquí Entonces Vamos a empezar Por la Vale Por la casa Hombre del garfio Del garfio Oculto Eh Oiga amigo ¿Me puede hacer un favor? ¿De qué se trata? ¿Me puede sujetar Este gancho un momento? Me ha dado un calambre en la mano Y tengo que estirarla Claro Bueno Ya tengo un gancho Ah Brincado Ahora es tu arma del crimen Jeje Mierda Vale Aquí hay un mono robot Robo mono ¿Por qué crees que ese mono robótico Nos está tirando rodamiento? Me está tirando cosas Espérate Sí Le está tirando cosas A Dudley ¿Qué es esto? ¿Has visto esta paloma? Podemos quitarle un trozo Por aquí No No se puede quitar un trozo ¿Qué clase de muerte trágica Tiene que tener una casa Para regresar Como casa encantada? Prepárese para quedar Aterrorizados Pasmados Y posiblemente Hasta Pasteurizados Esta es la casa encantada Repleta de demonios Fantasmas Y lo más horripilante De todo Ustedes Es un poco grosero Pues sí Bastante Es una casa llena de fantasmas No da igual la etiqueta O los modales más básicos Tenemos un portal misterioso Que estará cerrado En la sala de los espejos Y ya está Vale Vamos a la sala de los espejos Primero Reflejo de cabeza larga Mira que mandíbula Ese tipo de mandíbula Son dignas de un héroe Otra vez en la entrada Maldición Esto debe ser una especie De laberinto Un laberinto espeluznante Vale Y si entramos en la segunda Si tuviera Las piernas Y los pies así De diminutos Podría Tomarle prestada A Buzz Su equipación De baloncesto nueva Ah Doña calamidades Sí Puedo ayudarles Esto Creo que nos hemos equivocado De camino Entonces No han venido Por asuntos de negocios No Disculpe Es que esta es la oficina De la feria Si no vienen Por algún asunto De negocios No puedo ayudarles Es una oficina Bastante sosa Para un sitio Que incluye Frivolidades En su nombre En su nombre Hágase la idea De que es como Un mulet Inverso Invertido Divertido por delante Y muy serio Por detrás A lo mejor A lo mejor Me dejo el pelo así Vale La salida Un cuadro Escritorio Vamos a ver Vamos a ver la estantería Una colección De libros Muy ecléctica Cómo predecir El futuro Por Clary Vidente Uy que malo Cómo hacer cumplir La ley Por Penalista Cómo sobrevivir Al ataque De una avispa Por Ana Filactic Trabajo aquí Detrás Para que no me moleste Nadie Y que me dice De la gente Que se pierde En la sala De los espejos Imagino que pasa Continuamente No La mayoría De los visitantes Pasan por la sala Sin problema No es difícil Me sorprende Que siendo inspector Haya acabado aquí Lo que quiero decir Es que si alguna vez Desaparezco Espero que le asigne El caso A otra persona Qué mala Vale Esto ya lo hemos leído Antes Y el cuadro Durante mis días De gloria Como artista Fui ascendiendo Desde señora Barbuda A jefa Barbuda Pues aquí No parece Que haya nada Que pongamos A hacer Vale Y la última Sala de los espejos Reflejo ondulado Por fin Las patas de cabra Que siempre he querido Vale Pues hay que ir entrando En el espejo Correcto Para ir avanzando Este no me gusta Corta parte de mí Yo que le he hecho Hola Como no se me cae el sombrero Freddy Krueger Monstruos de cena Creo que también Deberíamos dejarles Con su cena romántica Estás cenando Jason Y Freddy Krueger Y ya está Esto es solo un Vale Hay que empezar Entonces es el tercero Voy a darle al segundo A ver Se sale Y el tercero De aquí Hombre bien vestido Cangrenejo Sé todos bienvenidos Bogars Y Gogars Bienvenidos al espectáculo Ambulante De fenómenos De Monseñor Pompier Una maravillosa Maraña De las monstruosidades Más magníficas Del mundo ¿Qué está pasando? No lo sé No te alejes Cualquier feria Que se precie Necesita un espectáculo De cosas demasiado Extrañas para creerlas Demasiado ripidantes Para mostrarlas Y demasiado Horrendas Para tratarlas Podría llamarse Feria Si no tuviera Un hogar En el que pueda Esconderse Los habitantes Más espantosos De la humanidad Las atracciones Los dulces Y los anuncios Dicen que sí Pero yo digo que no ¿Y el cangrenejo este? Aquí está cangrenejo Con cabeza de conejo Y las pinzas De un viejo cangrejo Se puso un traje Que no le valía Y fabuloso Le parecía Acércate rapaz Puedes acariciarlo Si quieres No quiero Es una pena Pero tal vez A lo mejor Cuando te echa Su hedor psíquico Luego tiene tendencia A aparecer En tus sueños Vale Entonces es El tercero Y el primero Y aquí entré En el primero Ahora voy a entrar En el segundo Mire que brazos Demonazo viejo tienes Tú también los tienes Yo que vas Mis brazos son Pura perfección Vale Tercero Primero Y esta otra vez Bueno voy a abrir Con la turista Que sitio tan maravilloso Con tantas posibilidades Para hacer fotos Aunque todas salen Un poco parecidas Señora Esto es la sala de los espejos Se está haciendo Selfie Que joven tan amable Debe estar muy orgulloso De él No es mi hijo Ah lo entiendo Disculpe Son padrastro E hijastro Pasando un día Juntos para estrechar Sus lazos afectivos Que conmueve Pues será el tercero Otra vez ¿No? Lo que no entiendo Es como todos estos reflejos Nos colocan más juntos Aquí estamos ¿Qué demonios Está pasando aquí? Este puñetero Pollo Se cree que puede Hacerme frente A mí A Nikola Tesla El inventor De la electricidad ¿Qué ha inventado Él aparte de pena Y dolor Para el mundo? ¿Acaso puede Inventar huevos? No No es más que un robot Un robot desalmado Pero no te queda Mucho pollo Una descarga De mi rayo mortal Y hasta nunca Hasta nunca te digo Ah vale Vale Tenemos una cuerda Una campana El rayo mortal De Tesla A Tesla Y un telescopio Vale Vale Esta es la salida Vamos a ver la cuerda Si algo me han enseñado Nuestras partidas semanales De policías Y carabozos Es que siempre hay que llevar Una cuerda Al explorar una mazmorra Claro Esos sospechosos No se van a atar solos Ya tenemos una cuerda Campana Eso lo inventé yo Ya está Tesla lo inventó todo Rayo mortal Bonito Rayo mortal Si Un rayo mortal Mi rayo mortal Construido Para mi terrible Arche enemigo Y centrado en él Pensaba que Edison Era malo Pero este pollo Madre mía Este si que es un canalla Quiere una audiencia conmigo El gran inventor De la electricidad Usted no inventó La electricidad Es una de las fuerzas Fundamentales del universo Como mucho Podría haberla descubierto Claro que la inventé Escribí muchas ecuaciones Matemáticas Dificilísimas Y las tallé En aglomerado Como Con un torno Y mis manos Que por entonces Eran corpóreas De verdad Que este es el legado Que quiere dejar Mi obra Es tan vasta Y profunda Que nada podría Empañar mi legado Haría falta Una hazaña Tan estúpida En escala Y concepto Que habría que recurrir A la ciencia ficción Para tan siquiera Concebirla Lo único que se me ocurre Es que un supervillano Internacional Emplease motores De combustión avanzada Para lanzar Un transporte Motorizado Al espacio Encubriéndolo Como todo Como publicidad Wow Que puya Le han dado A Elon Musk Aquí Cuando en realidad Sería para poner a prueba La posibilidad De transportar A una cábala De acaparadores De la riqueza De un nuevo mundo Dejando al resto De la humanidad Tirada En una tierra Que han vaciado Para lograr su riqueza Y que lo haga Empleando mi nombre Como marca Pero eso No podría pasar Nunca No Nunca Me miran A cámara fijamente No Eso no pasará Nunca ¿Por qué odia Tanto a los pollos? Voy a responder Su pregunta Con una pregunta De mi cosecha ¿Ve alguna paloma Por aquí? No Exacto No tengo más Que añadir Necesito algún detalle Más para enterarme La paloma Hombre La paloma Siempre estaba aquí Antes de que la De que apareciera Esa abominación robótica Y ahora se ha ido No hay duda De que la Espant La espantó Esta siniestra Hable de corral Vale Esta es la paloma Que vimos en el cartel En la casa Al principio de la casa En el exterior Si puedo eliminar Ese pájaro Que me tiene frito O más bien Ese pájaro Que pronto estará frito La paloma Podrá regresar Me caía muy bien Esa paloma Ya me habría dado Esa impresión ¿Por qué no la ha dejado Frito aún? No se burlen De mi señores Estaba a punto De freírle el pico Cuando algún idiota Sobrecargó Los circuitos En el circo Los circuitos Del circo Da igual Ahora estoy Desconcertado Necesito algún dispositivo Que tenga Almacenada Suficiente energía Eléctrica De antes De los apagones Caballero Si quiero Darle energía A mi rayo Normal Y freír Ese robopollo Necesito un condensador Yo prefiero Los huevos fritos Al pollo frito La verdad Vale Necesito un condensador Vamos a ver El telescopio Vamos a ver A todo punta Ese aterrador Artilugio Vaya El pollo robot Se ha posado En la noria Justo encima Del túnel De la móvil Vale Pues tendremos Que ir allí Bueno Es lo que nos queda Por ir El mono Pesado Si a todo esto aquí Debería funcionar Como gancho improvisado Ajá Y si Engancho al mono No No se puede Dulce variado No Bueno Vamos a ir a Aquí Y este es el final ¿No? Esta atracción Parece estar funcionando Me pregunto Vale Le damos un corazón suelto Ese corazón Parece un poco suelto Estuche de corazón Ah y si meto Los dulces dentro Con una buena presentación Tiene mucho ganado Pensaba que era Con una buena preparación Regalo de agradecimiento ¿Para quién? Mecanismo Parece el mecanismo Para el flujo del agua Vamos a echar un vistazo Parece que tengo que ajustar Estas palancas Para que la presión del agua Fluya a 88 metros por hora Vale Eso es lo que vamos a usar Vamos a usar el El Ahí A ver Que creo Que creo que es más o menos Donde está Esa barca verde Del medio Esa marca verde Del medio Ahora solo tengo que averiguar Los valores de las palancas Vale Ya volveré a hacer eso Más tarde El cisne Tendría que usar el cisne Para lanzarlo a 88 metros Y Y hacer una sobrecarga De electricidad Bueno Eso lo puedo hacer después Y bet Está pasando Por la fase De destrozar El concepto De la muerte Es una pena Que la noria esté rota Quería montarme En ella Para alcanzar Las puertas del cielo Y abrirlas Con la fuerza De esta lanza De centurión Que he comprado online La próxima vez No tendrás tanta suerte Adiós Niña ¿Qué te he dicho De abrirte paso A la fuerza Hacia Los más allá Ya nos han prohibido La entrada en el Valhalla Lo siento A ver La operadora Por fin Alguien A quien Escaquetarle Todo este follón En realidad Solo estamos aquí Para investigar Las desapariciones Pero Ni eso Ni estas personas Atrapadas Son Ya problema mío Pringao ¿Puede contarme algo Sobre las personas Desaparecidas? Eso esté un poco Pesadito ¿Verdad? Pues no mucho Antes avisaron De que Había desaparecido Alguien Y luego se produjo Un resplandor En una de las cabinas Y ya no ha vuelto A funcionar Desde entonces ¿Cuánta gente Queda arriba? Es literalmente Imposible saber La respuesta A esa pregunta Vale Si No sé la respuesta A esa Yo No sé la respuesta A esa pregunta ¿Cuándo se quedó Sin electricidad La atracción? Ni idea Se produjo un resplandor Saqué a algunas personas Y luego me quedé Enganchada con este Tamagotchi Que me regaló Una de ellas Como agradecimiento Me está diciendo Que una mascota digital Era más importante ¿Qué edad tiene? Ya he logrado Que llegue a Du 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 ¿Qué? Necesito que Necesito que me aconseje El mío Nunca sobrevive a la infancia Menos mal que ya se va Ya estaba cargando El ambiente tan relajado Que teníamos aquí No soy físico Pero no parece nada seguro Ah, se puede subir a la noria Por fuera Preferiría no hacerlo Gracias ¿Y ahora qué? No veo ninguna forma de subir Bueno Hemos hecho todo lo posible Es hora de volver A comisaría Y rellenar el papeleo O podemos crear una forma De subir Las dos opciones son válidas Pero la mía incluye papeleo A usted le encarta el papeleo ¿Puedo usar el gancho? Quizás No tengo suficiente alcance Necesito algo que lo impulse Vale El... El cañón de camiseta Eso debería darme más alcance Para el gancho Vamos allá Por probar No se pierde nada No hacer nada Era lo que yo quería Podemos subir Muy bien Para arriba Que vamos Vale Tenemos aquí Al pollo Al robopollo Este Ahí está El pollo robótico Que atormenta Nikola Tesla Una de las mentes Más precaradas De la historia De la humanidad Ya sabe lo que se suele decir Mueres Como un héroe O te conviertes En un fantasma Obsesionado Por las aves De corral Cibernéticas Es verdad Es un dicho Muy común ¿Y qué hacemos ahora Con el robopollo Este? Pensaba Que ya daban miedo Cuando estaban en el suelo Pero ahora dan más miedo Cuando están arriba Esto Creo que le pueda dar esto ¿Qué crees que es esto? Un circo Vale Vale Vamos a tirar Este cable Entre el pollo robótico Y la barca del amor Ah Vale El pollo es lo que le va a dar Energía a la barca Y cuando Tesla Lo fría con su rayo mortal Cargaré la barca Y estaremos un poco más cerca De teletransportarnos A donde quiera Que canto El payaso Se ha llevado A la gente desaparecida Le encanta este trabajo ¿Verdad? No lo cambiaría Por nada del mundo Bien Lo tenemos enganchado Pero Nos hace falta Primero nos hace falta El Poner el mecanismo En el verde ¿Ya? Uy No sé si con eso vale ¿No? No Esto se pasará mucho No, este no Este se pasa demasiado Uy Casi Este de aquí Baja y sube un poquito Nada más Y este de aquí Tan Bueno No tan poquito Ahí, ahí, ahí Justo Mira Creo que lo tengo En la velocidad que necesito Ahí estamos Ahora Lo que necesito es Un condensador Que es lo que me pidió Nikola Tesla Para Para el rayo de la muerte Para que lo active Y este se lo doy Es que lo único que tengo Es el regalo de agradecimiento Y si se lo doy Ay, he salido de la feria A ver Si se lo doy Al operador No Y a Raxa Tampoco Y al fantasma No Oh, qué detalle Yo también tengo algo para ti Lo que Eh, lo que quieras coger De mi puesto Vale, es para ella Lo que quieras coger De mi puesto Vale, Dispul Creía que la feria Estaba teniendo problemas Con el suministro eléctrico Y lo voy a hacer aquí la solución ¿Cómo es que esto funciona tan bien? Es que He hecho instalar Un mega condensador Se carga cuando hay suministro Y luego proporciona alimentación Al pato Cuando no hay electricidad Es justo lo que necesito Pero No puedo alcanzarlo No puedo alcanzar Eh, de momento he tenido bastante He tenido bastante Le he estado observando Y no se ha comido Y no se ha comido ni un pato Es imposible que haya tenido bastante Otra vez Que son desplástico ¿Qué le ocurrió exactamente A la señora desaparecida? El mismo parpadeo de luces Así que algo me falta Se han comido a mi hermana Señor pato Niña, ¿dónde está la señora Con la que estaba? Se fue tumbando Y adiós Creo que el pato grande Se la comió como venganza Por la cena del domingo Estaba muy rica Así que la verdad es que Eso no me importaba Supongo que Es un tributo justo No sé si tengo que bajar el pato O subir yo arriba Pero no veo nada Que ponga palanca Ni nada de eso Vale, este es el mismo de siempre Tampoco ¿Qué tal está Agnes? A mamá ya le va bien Su negocio de guiso Al microondas artesanal Artesanal Guiso al microondas artesanal El estrofado solo vive dos veces Está empezando a despegar Tiene empleados y todo Hasta se está expandiendo Para hacer el catering en bodas ¿Quién habría pensado Que los estrofados Tendrían tan buena acogida? Mamá lo pensó Y por eso montó El negocio ¿No me has escuchado? Vale, ¿cómo puedo llegar Hasta allí arriba? La jirafa A ver Qué raro que la jirafa No sirve para nada Si pudiéramos moverla A lo mejor podríamos escalar Por encima Pero parece que no hace nada Pues no, la jirafa no me es entonces Vale, esto es lo mismo de antes Nada Tampoco hay nada nuevo aquí Qué más El mono El mono tiene que servir para algo Mira todas las chispas que hay ahí arriba A lo mejor encontramos algo que satisfaga nuestras necesidades energéticas allí Es como un espectáculo de fuegos artificiales de interior Que obviamente es el tipo más seguro Cierra los ojos Ya sabemos de qué modo vamos a editar esta parte a partir de ahora Vaya hombre, esto me va a estropear el contador de pasos Vale, va directamente arriba Eh, no sé si Nikola Tesla No, no hay nada nuevo Y la campana La campana, la campana para qué La campana, la campana, la campana 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 Esta es la paloma que está esperando Tesla, que aparezca. Puesto con montón de ropa. Aquí desapareció alguien. Aquí debe ser donde se produjo una de las desapariciones. ¿Por qué se desnuda antes de marcharse? No creo que lo hagan adrede. Quedarse desnudo por error es algo con lo que me siento identificado. Lo que quiero decir es que parece que cuando los secuestran la ropa no va con ellos. Pensé que venir a la feria iba a ser una cursilada aburrida. Pero aquí estamos, atrapados en una jaula que está suspendida de forma precaria a cientos de metros sobre el suelo. Un poquito exagerado lo de los cientos de metros. Qué romántico. Inspector, qué alegría verle. No es lo que parece Patrick. No lo es. Esta es la abuela de Patrick. Sí, es la abuela. Que esta vez ha atrapado la noria. Vale. Me encuentro bien. Se encuentra bien ahí dentro. Está de coña. He llegado a pagar un buen dinero para que me encierren y me ignoren. Esto es como un regalo. Vale. Ah, sí. Sí, sube. Ya no puedo hacer más. Aquí. ¿Qué me falta? Vale, pero esto solo son las instrucciones, nada más. Y aquí llego directamente arriba. No puedo hacer más. 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 No puedo alcanzarlo Nada, y si habló con ella No me da nada nuevo Mi talve y mi talve desafían las leyes de la biología Creo que eso no es así Tiene razón, o sea, el pequeño pezade está ahí mismo Así que no puede desafiar las leyes de la biología Pero sí que resulta desconcertante Pulpo Tucán, no sé si habrá que usar algo No, no puedo volver a jugar Y este no sirve para nada tampoco Vale, ya he tenido bastantes juegos de latas por hoy Es que lo de la jirafa Tiene más sentido No, tampoco No, tampoco Carpa Aquí ya hemos ido No, tampoco Ah, y algo tiene que haber por aquí No, tampoco No, tampoco No, no Ah, hay una escalera, porque esta escalera no sé si estaba antes Esto lo usamos para llegar a la gente que estaba atrapada en los niveles inferiores No la vi antes, no sé si estaba o no estaba Siguen ahí arriba, es una escalera bastante corta, vale, pues ya está No sé, no sé si es que no la vi Con esto podré subir ahí arriba Vale, el condensador, y ahora se lo llevamos a Tesla Es un condensador de flujo A ver, esto es lo que necesito, ahora podré freír a ese estúpido pollo Oiga, usted no tiene permiso para disparar esa arma, tendré que dejar que mi colega la dispare por usted ¿En serio? Sí Pues vale, dispare, primero tengo que ponerme en posición Pues póngase a ello, hombre Vale, supongo Por cosas así me uní del cuerpo Fría ese condenado pollo Por probar no se pierde nada No me encuentro muy... ahora desaparecerá Viruela el payaso Damas y caballeros, nuestro último compulsante de esta ronda ha despertado Ha despertado ¿Qué está pasando? Reversalia, revancha, reciprocidad Esto es como... ¡Ay! ¿Qué película era esta? ¿Qué película era esta? No me acuerdo Los humanos llevaste a nuestro querido, adorado y hasta venerado Canto Se lo arrebataste a su familia Y por eso, hasta que regrese, secuestraremos a los muestros y los obligaremos a recorrer el desafío Desafío total Desafío total no es la película ¿Cómo es la película de...? No Es otra Pero si no somos secuestros Silencio, calla un pozo de palabras y prepara tu gusto cerebral para el circo Solo los mejores y más subertudos sobrevivirán Ay, ahora no me acuerdo qué película es A ver... Running Man Esto se parece a la película de Running Man de Sorcerer Concursante Oye, yo te conozco, chico Realizó un exorcismo conmigo Sabía que eras tú Se trataba de un fantasma de terapia Llevo a un enfermo desde que lo expulsó Disculpa Bueno, unas veces se gana y otras se pierde A ver este concursante Así que por eso dejaban toda su ropa El teletransporte hace que acabemos con estos monos puestos Esa asquerosa verdad Es que ni los colores ni los materiales Ojalá me coma un tiburón Que parezca de repente y me devore sin más Me da vergüenza salir por televisión con esto puesto No lo dan por televisión en nuestra dimensión No lo va a ver nadie ¿Y qué? Me veo yo, cual Es el tipo que estaba en el tío vivo Parece un poco ido Hola, usted es el tipo que estaba en el tío vivo Que casualidad Que hayamos acabado aquí los dos En realidad yo he venido para salvarle Ah, fabuloso Estamos salvados ya Todavía no Qué mal El circo canto ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? Vale, estamos viruela Tenemos el público ¿Listo para correr hasta que no puedas más? ¿Sobrevivirás a los horrores que te aguardan? ¿Lograrás superarlo todo? ¿O tendremos que secuestrar a otro montón de carnosas molestias? Lo que quiero decir es ¿Estás listo para cruzar? Pues sí En sus barcas Preparado ya Ayuda, me he quedado enganchado Aquí al caer No te preocupes nervioso Encontré la forma de bajarte ¿Te parece un momento fatal para bajar? Un momento Vale, ya te entiendo ¿Qué es esto? ¿Fans del deporte? Ni siquiera han entrado de lleno en el circo Ya están teniendo dificultades Lo único Lo mismo Tenemos que preparar el teletransportador Para poder coger nuevas víctimas dentro de nada Vale, vamos a intentar salvar al que está aquí arriba Un aro para que salten los leones ¿Va a haber un león? ¿Por qué entonces? ¿Por qué entonces me muero? Vibraría de alegría hasta alcanzar una frecuencia de resonancia Lo bastante potente como para explotar y llevarme a todos por dentro ¿Qué más tengo aquí? Un martillo Martillo de un forzo Podría resultar útil ¿Va bien con ese señor? ¿Quién yo? Bueno, es ligero como aquí ¿Qué tenemos por aquí? Banderines Este sitio parece una versión destartalada de la misión oscura de una serie ¿Látigo? Un viejo látigo de domador Me podría venir bien Vale, si uso el mazo con la máquina de fuerza No es momento de mostrar lo fuerte que soy Le preocupa no llegar a la campana, no ¿Qué más podemos usar? Aquí hay un gancho Aquí hay un gancho ¿Y si uso el látigo con el gancho? No ¿Y el aro? Todavía no quiero tirar esto Uno de esos juegos para probar la fuerza El mazo no creo Un más bueno golpe es Esto se convertirá en algo que pueda utilizar Aro remodelado Ah, es un gancho Si lo uno al gancho, al látigo Ato esto por aquí Y ya tengo un cacharro con gancho Y ahora sí, lo pongo aquí Y ahora se deslizará por ahí, supongo Ahí estamos ¡Hala, qué intenso! Va, aún no he acabado contigo Soltad al cazador ¿Qué diantres es eso? No lo sé, pero parece que ha soltado Esta plataforma, rápido Todo el mundo reme para alejarnos ¿Se ha ido esa cosa? Eso creo ¿Ahora dónde estamos? A ver, ¿dónde estamos? Cartel viejo A ver, ¿dónde estamos? Cartel viejo Ala, si ese es el cartel de la feria Debemos de estar fuera, viva Lamento ser un aguafiestas Pero estamos muy lejos de casa Vaya hombre Iluminación, parece un enorme foco Una caja Me pregunto si esto saldrá Tapa de caja Y tenemos un botón aquí Supongo que tenemos que pulsar esto Han pulsado el botón, que idiotas Saluda a mis amiguitos Ala Vaya, las cosas han empeorado sin lugar a dudas Genial ¿Me puedo llevar? La letra No irá a... ¡Ay Dios! Lo ha hecho ¡Qué asco! L grande Aquí tenemos un tentáculo Y la iluminación Si uso la L con la iluminación ¿Y la caja? Necesito que me impulse Soy muy débil señor Ya lo sabe de cuando echaron mi fantasma Ayudarte A ver, necesito que sujeten esta caja y la mantengan estable Ahora si pongo la L, ahora si, ¿no? Ahora hay que golpear esta luz como si fuera una piñata luminosa Espera, que estáis, tonto Malditas anguilas ¿Y ahora qué? ¿Puede bajar? No Un salvo otra vez creo que ha infligido un aire Ah, tierra Salgamos de aquí Que esto no es la tierra Es una cinta transportadora Mi cazador os ha pillado No puedo liberarme, siento una presión en el pecho ¿Será un ataque de ansiedad? No os sintáis mal, porque lo habéis hecho muy bien Ahora respira de hondo y a la caja Señor, creo que se me ha escapado un poco Está todo mojado Qué va chico, lo que pasa es que Nos han soltado en el agua Que hay dentro de una caja que se está llenando Al que se le ha escapado ahora es a mí Tenemos un clavo, un clavo suelto Si lo alcanzo No lo tengas en asco, si lo alcanzo es claro Tengo un clavo suelto que quizá pueda usarlo para desatar a alguien No puedo aplazarlos mientras siga atado Solo tengo que trastear un poco con estas cuerdas Libre, ahora sí Y ahora a ellos también Te sacaré un periquete Ahora estoy con unas cuerdas en una caja dentro de una especie de cielo No sé lo que es un periquete, pero creo que no quiero estar en uno con todo lo que tengo ahí No te muevas, voy a cortar la cuerda para liberarla No me estropee la ropa Tu mono es de prisionero, da igual El caso es que no lo rompa Quiero estar presentable la próxima vez que salga en pantalla Venga, todo el mundo a nadar Vale, salimos ¿Estamos muertos? Ah, un momento Listo, ya hay luz Mucho mejor así Bienvenido al laboratorio tripa de pez ¿Por qué es un laboratorio? Ya se ve En la tripa de un pez ¿Lo pilla? Estaba aquí sentado a oscuras sin más ¿Usted solo a oscuras? No Sí Vale, tenemos control de animación Controles... Tenemos el hombre misterioso No sé por qué hay una imagen de... Una imagen de... Del detective Dooley Ah, bueno, espérate Dooley vivió un año entero aquí Un momento ¿De qué conoce a Dooley? Dooley se llama así Al pronunciarlo parece correcto Este hombre me cambió la vida Flashback Vale, vamos a contar Se me han caído todos los archivos que llevaba En precario equilibrio por algún inexplicable motivo Hola, deje que la ayude con esto ¿Tú harías eso por mí? Qué alma tan pura y noble Algún día saldaré esta deuda Qué tontería O sea, le cambió la vida Solo porque le ayudó a recoger unos papeles Del suelo He estado en deuda con él desde ese día Sin saber cómo saldarla Ahora vi a más gente como él Como usted en el circo Los piernudos Como los llamo yo Tuve la esperanza de que alguno viniera Pudiera llevarme hasta él Construí esta máquina rápidamente Y fui a buscarlo al estadio Y puesto que lo conoce Creo que hice bien Vale, ¿ahora qué? Gracias por el sarban Era mi labor Tengo una deuda que saldar Digo mientras contemplo el horizonte con su enemiga Acabo de narrar sus acciones No, claro que no Dije timidamente ¿Qué es este sitio? El laboratorio tripa de pez Lo he construido hoy mismo Cuando vi que había humanos en el programa Sabía que la forma más rápida de recorrer el circo era por agua Y que lo más probable es que el servidor central también estuviera aquí abajo ¿Cómo los encontró? Llevo horas registrando este sitio en busca del servidor central Cuando le vi en el taller supe a dónde lo tiraría cuando lo atrapara Yo me quedé por aquí, por ahí y esperé a un chapoteo Bueno, gracias, no sé si habríamos logrado salir sin su ayuda El gorilapo Nada en estas aguas Es solo cuestión de tiempo que lo encuentre ¿Y ahora qué? No creo que hayan secuestrado a Canto Creo que está teniendo lugar algo inapropiado Quiero encontrar el servidor central y buscar imágenes de su desaparición Como ve en mi mapa ya he registrado todos los cuadrantes menos uno No puedo encontrarlos Si logramos averiguar sus coordenadas podemos introducirlas en el ordenador del laboratorio e ir allí a investigar Nunca se me han dado bien los números, vi con Sudoku contarme No sé hacer nada de eso Todo esto suena a plan del departamento de informática Pero esa es la única pista que tenemos Así que habrá que intentar ¿Han encendido un servidor central? Ah, esclamó El servidor central almacena todos los teledatos del círculo Todas las cámaras Allí podemos encontrar los últimos movimientos de Canto Y descubrir lo que ha ocurrido realmente Me refiero a lo que le ha ocurrido a él por si no quedaba claro Si logramos hackear ese servidor central podemos demostrar su inocencia A no ser que sean culpables Que es algo que no me había planteado hasta ahora El caso, vamos a ponernos a ello Tenga cuidado, antes solten un simio de río en la nave para airear un poco Son criaturas muy violentas, así que la verdad es que no fue muy buena idea Intenten no mirarle a los ojos Vale, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos un mapa Estas son las zonas en las que he buscado el servidor central De momento no he tenido suerte Pero hay un sitio más, solo tengo que averiguar las coordenadas Falta este sitio Ah, qué buena idea ¿Podrá sacar las coordenadas del último sector? Vale, vamos a girar los diales para marcar las coordenadas donde crea que está el servidor principal Y nos dirigiremos allí Vale, tengo un buen procedimiento sobre esto Las coordenadas son... Vale, tengo que mover esto hasta darle las coordenadas correctas Vale, nueve, uno, dos Vale, en cada fila, esto es como un sudoku parecido En cada fila hay del uno al nueve Y no se repiten nunca Así que si en esta fila hay un uno Bueno, en esto también Aquí no puede haber un uno, ni un dos, ni un tres, ni un cuatro Aquí tiene que haber un cinco, un seis y un siete Tampoco parece ser que se repitan los primeros números de cada uno Bueno, los primeros no se repiten Y los segundos tampoco Cuatro, cinco, nueve, dos Ocho, uno, tres Vale, entonces el primero Tiene que ser un... En teoría tiene que ser un uno Claro, pero... A no ser que sea casualidad Parece que no se repite ningún número en ninguna fila Pero ninguno se repite aquí A ver, si... Si no se repiten ninguno de los primeros números, si eso fuera cierto Debería ser un uno Que es el que no se repite y el segundo ¿No? Sería un tres No, un tres no Cuatro Cuatro tampoco Un cinco, no Seis Uno, seis Puede ser... Uno, seis Siete Puede ser... No sé si esta animación hace cuando acierta o lo hace siempre No, no es eso Debemos seguir buscando Vale, lo hace siempre, esta animación Entonces no puede ser un uno, seis, siete A ver, si hacemos que no se repitan los números ni en fila ni en columna Aquí tendría que haber un cinco Un cinco, un seis Un cinco, un seis y un siete debería ser Un cinco, un cinco, un seis, y... Un cinco, un seis, y... ... 5, 6, 7 Ya verás como está tan poco Ah, pues sí, va a ser esto Lo tenemos Vamos a guiar este hijo de domingo ¿Hackearlo? ¿Cómo hago eso? Tiene que llegar hasta la base de datos del servidor No pasará nada mientras evite el cortafuego O aténgase a las consecuencias Eh... A ver Con las teclas no se puede hacer Ah, sí se puede Ah, viene hacia acá Vale Error No se puede hacer Es ahí cuando tengo que pasar. No, la siguiente. Jerga de hackles. Bueno, ¿y ahora qué? Supongo que debemos buscar algo útil. Para ser sincero, nunca he llegado a pensar que habría que hacer después de encontrarlo. Eh... Pantalla 1. Encantarías esta casa. Es realmente útil para fantasmas no vinculadas a un sitio. Todo va bien. Todo va bien como debería. Mi honorable rival dice que todo va bien en No América. Pero yo digo que todo iría mejor si estuviera bajo el agua. Está rodeado de fuego. Bajo el agua no hay fuego. Solo el dulce y frío y oscuro abrazo de las profundidades. Voten al cracker. Eh... Uy, ¿y este? ¿Han visto esta forma? Es una de sus favoritas. Está ardiendo su casa. Es la principal fuente de noticias relacionadas con incendios que ocurren en tu casa. Está ardiendo su casa. ¿Quieren averiguarlo? Sí. Viva un momento. ¿Este quién es? Agente Malscreen. Conozco a este tío. Somos amigos. Cuéntenos, agente. ¿Le deja mucho tiempo para hacer amigos o difícil labor en la división luminosa? ¿Y qué es un amigo sino una carga? Un parásito de tu tiempo y de tu concentración. Algo peligroso en cualquier profesión. Somos más bien amigos de trabajo. ¿Y amigos de trabajo al menos? No. Qué parazosos. Vale, puede ser este. Parece un vídeo en el que Pox y Canto discuten. Canto. El número de espectadores está bajando. Tenemos que hacer algo. Ya lo sé. Pero secuestrar humanos y hacer que se enfrenten al desafío en lugar de habitantes de la dimensión oscura me parece demasiado, hermano. No necesito tu permiso. A lo mejor lo hago de todas formas. No lo permitiré. No tendrás elección. Eso es lo que buscábamos. Ya lo tenemos. Vamos a cargarlo. Vale, ya puedo. Pero hemos encontrado el vídeo. Vamos a cargarlo en la transmisión principal. Gran parte de lo que dice no tiene el más mínimo significado para mí. Pero a la vez también parece no tener sentido. He leído una guía para Dami sobre Hakolofi. Hakología. Así que creo que sé de lo que hago. A ver, en realidad no lo sé. Pero creo que lo sé. Lo hemos perdido momentáneamente. Pero enseguida los encontraremos. No me podría deberse leer. Vale, ahora... Eso. Sueltan toda la emisión. El culpable ha sido Viruela, este. El hermano de Canto. Es el teletransportador. Ya te he dicho que no necesitaba tu permiso. Ya lo he construido y he capturado el primer lote de humanos. Ha sido demasiado lejos. Pox, envíalos a casa y volvamos al espectáculo de esta noche. Y si te mando aquí de vuelta... Yo no soy de allí. No puedes mandarme de vuelta. Ya lo sé. Estaba siendo, ¿cómo se dice? Dramático. Sí, dramático. Gracias. Si no le había estado dándole vueltas eternamente. A lo que iba. Que disfrute del mundo de los demás. Canto. Vale, ha sido este el que la ha enviado a otro mundo. No es lo que parece. Ah, es la madre. Pox, el payaso. ¿Has vuelto a meter a tu hermano en un agujero de gusano interdimensionar? Sí, mami. Perdón. Qué chico más travieso. Me da igual cómo te lo apaña, pero tráelo de vuelta inmediatamente. Bueno, siento todo lo ocurrido. ¿Sin rencores? Pues la verdad es que sí te guardo mucho rencor. Me da igual. Tenerse la guardada a alguien hace que me salgan arrugas. ¿Me devuelve a mi hermano si le mando a casa? Claro, supongo que no ha hecho nada mal. Muy buena esa, vale. Prepárese para el teletransporte. Un momento, hombre misterioso. No me ha dicho su nombre. Ah, es... ¡Hala! Rex Mac King. Ya se ha ido. No me extrañaría que este saliera en la siguiente... En... Alguna de las siguientes casos. Lo siento, quería recuperar a mi hermano a tiempo para la cena. Porque si no, mami no me tirará una tarta a la cara como postre. Además, Rex significa rey en latín. Y King también es rey en inglés. Su nombre es Ray Mac Rey. Estúpido. Entonces lo retuerces. El cierre debería de saltar. Una información mutua. Así que era eso lo que estaba haciendo mal. Si voy a seguir esta vida criminal es bueno saberlo. A lo mejor es que el delito ni siquiera es legal aquí. No estoy seguro de que, o sea, no estoy seguro del todo. Y si es cierto. Sale en pelota. Hola, Dulce. No me des asustos, inspector. Canto, puede irse. ¿En serio? ¿Soy un hombre libre? Sí, lo noto en el aire. Espero que el tiempo que he pasado dentro no haya cambiado demasiado. Para pueda reacostumbrarme a la vida en el exterior. No he estado aquí ni media hora. El tiempo transcurre de forma distinta en el interior. Antes de que se vaya, tengo una última pregunta. Si es inocente de las teletransportaciones y lo enviaron aquí en contra de su voluntad. ¿Por qué apareció gritando soy yo, canto? Es que es como mi frase característica. En plan, soy yo, canto, viva. Algo así. A mí siempre me ha dicho que hay que causar una buena primera impresión. Pero bueno, es hora de irme. Nos vemos en el futuro, payasos. Bueno, pues un problema solucionado. Menos mal, estoy rendido. ¿Qué estás rendido? Pero si... Vive la gente duly que ha salvado a todos. No podía haberlo logrado sin su ayuda, inspector. Venga, vamos a comer algo. Vale, por cierto, ¿recuerdas haber ayudado a un tipo de la ciudad cuando estuviste allí? Inspector, si me dieran un céntimo por cada tipo al que he salvado de la ciudad. No tengo ni idea de cuánto dinero tendría, porque perdí la cartera viniendo de aquí. Por cierto, aunque no venga el caso, me tiene que invitar a comer. En fin, vámonos de aquí. Puede salir también tan, me temo que no tan. Según el apartado 4B.3, párrafo X, robarle un caramelo a un niño es un delito peor que le transportar unos cuantos ciudadanos y hacerles enfrentarse a una esperanza de desafío. Cree que es una norma extrañamente concreta y desequilibrada, pero la ley es la ley. Así es, Tam, así es. Bueno, caso cerrado.